¡Oh Divino Niño Jesús! Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. ¡Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor! Tú serás el dueño de mi corazón. ¡Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor! Tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos. La gracia que necesito, pongo en tus divinas manos. ¡Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor! ¡Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor! Tú serás el dueño de mi corazón. ¡Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor! 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 Tú serás el dueño de mi corazón Oh divino niño, mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Oh divino niño, mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Gracias por ver el video